Buenos días a todos, hoy en nuestra clase de Herbología y Estudios Chamánicos vamos a aprender cómo utilizar las hierbas mágicas, especialmente que se conoce como cannabis o marihuana y bien tomas un poco un bot, este está un poco viejo porque se me acabó el indica y este parece que es un sativa, es importante utilizarla lo más fresco posible y el color esté verde y enaranjado y preferiblemente que sea indica. So y esta es mi pipa, sencilla la compré en una gasolinera, debe costar menos de 7 dólares. Lo pongo ahí. Bien importante que antes de hacer todo esto yo tuve un round de media hora de meditación para activar todos mis chakras y subir a la corona y después de eso utilizo las hierbas mágicas dependiendo del día y ahora una planta muy buena medicinal esta huele muy fuerte, huele muy rico se llama Mimosa Pudga y es la flor del moribibi la flor del vivibibi prácticamente tomas la flor mientras más rosado mejor y que crezca en el sol tomas un poco también calientas pongo en la pipa primero lo que yo hago es fumo antes sin ninguna otra planta la flor del vivibibi que parece que la flor del vivibibi la flor del vivibibi en la flor del vivibibi de la flor para el vivibibi y que debe la flor muchas gracias todas las usan pongo en la flor para los vivibibi que le dijeron ap МУЗЫКА por el vivibibi Es bastante suave, es sensativa, la sativa te pone un poco lento, indica, pone high. So, parte de la alimentación es ese sabor que se crea en la saliva, eso es parte de la medicina de la planta. So, inhalas el humo, obtienes ese sabor y eso va a crear un buen efecto en los jugos gástricos o el fuego del caldero mágico. Ya que utilicé eso, ya estoy empezando a sentir el efecto, pero mis ojos aún están bastante abiertos y esa es parte de lo que uno quiere, uno no quiere tener los ojos pequeñitos. Ahora pongo mimosa púdica. Ahora, todos, todos, vanos y 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 todavía no he sentido el dulce sabor de la mimosa y 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 ya con eso suficiente ahora voy a tener un momento de meditación para subir y hablar un poco con dios sentir y luego voy a seguir trabajando luego más tarde en vez de comer tomo un poco de té black tea otro tipo de té y lo fumo también y eso me va a mantener funcionando super high durante todo el día y luego y luego en la tarde o en la noche como como bastante fuerte una dieta vegetariana o sea prácticamente puedes comer todo lo que quieras va a ser como poner hielo en el fuego eso es prácticamente eso es prácticamente los veo y bendiciones y espero que puedan crecer en su camino